Primero felicitar a nuestros niños, a nuestro presente de San Pedro Pochutla, a quienes nos dan la tarea todos los días de seguir transformando este municipio, a los profesores, impulsores de este tipo de actividades, el poder proyectar no solamente la parte académica, sino la parte cívica. Que nosotros manejamos la disciplina, el respeto y sobre todo la responsabilidad que son partes esenciales para la educación de nuestro país. El licenciado Andrés Manuel lo ha dicho siempre, que el respeto mutuamente entre uno y otro es la base para el éxito. Sabemos que esto será de gran ayuda, ya que los alumnos, algunos son de escasos recursos y no pueden adquirir un tambor o una corneta de manera personal. Pero ahora que se nos acaba de dotar de este material, pues estaremos contemplando a todos los alumnos que se encuentran dentro de este proyecto. Es importante porque a través de que ellos participan en los distintos programas cívicos, pues no solamente se desarrolla para desenvolverse en el ámbito de la música, sino que también conocen a otras personas, se les quita el temor, el miedo escénico y pues es de mucha importancia para los niños, para su formación escolar. Yo creo que en esta disciplina lo hemos manejado. Nos ha costado demasiado trabajo porque las instituciones cadecían del material. Hoy es una realidad que ya tenemos material y yo quisiera agradecerle a cada uno de los directivos por el apoyo que siempre nos han dado para esta gestoría. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con valores